¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, mi hija? Usted sabe bien qué me pasó Mañana es fin de mes Y si no me paga, la voy a tener que correr No se preocupe, mañana le pago Lo mismo viene diciendo desde hace tres meses Pero esta vez sí le voy a pagar Será mejor para usted, porque si no, a la calle Ya deja en paz a la muchacha Parece que se te va la vida en cobrarle la renta Y usted no tiene ven en este entierro Si necesito su opinión, yo se la pido Ay, mi falta hace que me la pidas Si con escucharte es suficiente Perdóname, es que no te vi ¿Te pasó algo? No, nada ¿Pero te sientes bien? Solamente el susto ¿No gustas que te lleve a algún lado, al hospital? No, gracias ¿Estás segura? ¿No quieres que te lleve a tu casa? No, gracias No es necesario Bueno Para compensar mi error Te invito a comer Piensa que si te hubiera atropellado Me hubiera salido más cara Sí Está bien De hecho Terminé la carrera de administración de empresas Ahora lo único que me hace falta es La empresa para administrar ¿Y tú? Bueno, yo Trabajé un tiempo en una zapatería Y después recortaron personal Ya sabes cómo son esas cosas Sí Y ahora Estoy buscando trabajo de nuevo No No eres tú Soy yo ¿Qué tienes en el oído, eh? Mira Te la regalo Te la regalo No Ya te la regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! Salimos muy bien. ¿No? Tú saliste mejor. Bueno, pues. Muchas gracias por todo. Me lo pasé muy bien. Bueno. No. Por favor. Está bien. Pues nos veremos por ahí. ¡Roberto! El despertar del amor puede ser tan confuso. Viene y se va. Y otra vez se abandona desnudo. Amor y venganza, siempre quieres más. Cuando estoy junto a ti, y en el cielo y su fin. Como un sueño profundo, tan lejos del mundo, que me hace feliz. Cuando estoy junto a ti. Se está arreglando. Yo creo que viene el noviecito ese por ella. Ay, déjela, Agustina. Es joven. ¿O qué? ¿Acaso no era usted así de joven? Pachanguera, coqueta. No me gusta nada que ese joven entre y salga de la pensión a la hora que él quiere. Esta es una casa decente. Pero si son decentes, doña Agustina. ¿No le pagó a la muchacha lo que le debía? Con dinero de él ha de ser. Porque ella, que yo sepa, no ha conseguido trabajo. Ay, pero ¿qué importa? El chiste es que ya se lo pagaron. ¿O no? Ojalá le dure el gusto. Porque a mí ese muchachito no me da muy buena espina. Buenos días, doña Lupita. Buenas, mija. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿Por qué? No sé. Te noto como lejano. Lo que pasa es que estoy un poco preocupado. Es que tengo que salir por unas semanas. ¿Y a dónde vas? A provincia. A arreglar unos negocios. Pero te prometo que regresando nos vamos a casar. ¿En serio? A A A Gracias por ver el video.